Yo ya estaba esperando ya a Echenique para que nos dijera que los que contamos los test somos de ultraderecha. Yo sabía que cuando te levantas y te haces un zumo de naranja, eres facha. Yo sabía que si te tomabas el café con leche y con dos cucharadas de azúcar, extrema derecha. Sabía que, oye, ¿se te ocurre coger el coche y meter las llaves para arrancarlo? El hijo de Mussolini. Estaba clarísimo. No sabía yo que contartes era de extrema derecha. A ver dónde me enseña este señor, dónde se ha sacado el doctorado en ciencias políticas, porque seguro que tiene por ahí algo, que si te pones un jersey rojo, extrema derecha. ¿Te lo pones a rayas? Cuidado con el fascismo que te veo venir. De verdad, es que no pueden decir más tonterías juntas. Bueno, yo simplemente voy a dar los datos. Señor Echenique, perdóneme, voy a ser fascista puro porque voy a contar. Bueno, si cogemos los test realizados, test PCR, los que toma la OCDE como mecánica, como norma, ¿por qué lo hace? Porque son los más fiables. Por cierto, en España, señor Echenique, ya tiene los deberes hechos para esta semana. Pregúntele a su gobierno, porque lo conforman ustedes con otros partidos, pregúntele por qué tenemos en España 326 centros laboratorios, parados mano sobre mano, mano sobre mano. Tendrían capacidad para hacer diariamente más de 15.000 test PCR. De los fiables, señor Echenique, ni ultraderecha, ni extrema derecha, test científicos de análisis del coronavirus. ¿Le parece bien? ¿Los considera fascistas? Pone a mire para otro lado. Pero hágannoslos, por favor. 326 centros laboratorios en España, esperando que ustedes le den la orden para empezar a hacerlos. ¿Y no lo hacen? ¿Nos lo quiere explicar, señor Extremo, no sé qué? Bueno, voy a dar el orden en el cual aparecen, si cogemos los países, test realizados promediados por casos de contagio. A ver, ¿en qué momento llegamos? Esto va a parecer lo de Barrio Sésamo, ¿vale? A ver, ¿en qué momento llegamos a España? Empiezo con la lista. Nueva Zelanda, Lituania, Australia, Letonia, voy de más a menos, obviamente. Corea del Sur, Eslováquia, Erlovenia, Estonia, Chequia, Islandia, Hungría, Grecia, Polonia, Noruega, Finlandia. Voy a coger aire porque sigue sin aparecer España. Dinamarca, Israel, Japón, Austria, Canadá, Alemania, Luxemburgo, Portugal, Italia. Vuelvo a coger aire porque sigue sin aparecer España. Suiza, Turquía, Irlanda, Estados Unidos, Países Bajos, Suecia. Por fin España. Señor Echenique, no le voy a decir exactamente dónde se puede ir usted a leer los textos sobre la extrema derecha. Aprenda a contar. Y aprendan a que si tienen un gobierno a lo mejor lo que esperamos de ustedes es que nos cuiden y no que nos dejen totalmente desprotegidos frente a una pandemia.